Hola que tal, son ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esto les traigo las nuevas filtraciones que se vinieron a partir de la salida del mundo de Sexxal No ven tantas cosas, ya que la mayoría ya están visibles Pero también voy a aclarar algunos detallitos Empezando por las cartas obtenibles Seguramente ustedes van a ver un montón de cartas Como filtraciones, entre comillas Pero la mayoría son cartas de los NPCs Para los que quieran saber que cartas exactamente vamos a obtener Aún cuando ustedes no tengan a los personajes aún desbloqueados Simplemente váyanse al catálogo de cartas Y ahí van a poder ver todas las cartas Nada más filtren por fecha de publicación Hacia abajo y listo Ya van a poder ver todas las cartas A partir de esta carta N Bueno, lo van a poder ver más por gracias al Cayus Pero bueno, a partir de esta carta N Para abajo son todas las cartas de estructura y de la caja Y a partir del caballero Subaba Son cartas por subir de nivel o de portal de los personajes De todas maneras si tienen dudas de cómo conseguir cada una de estas cartas Pueden checarlo al picarle en cómo obtener Y ahí les va a decir Recompense por subir de nivel a cierto personaje O caja, estructura, lo que sea Ya con eso nos evitamos confusiones Con cartas que solamente son para los NPCs Otra cosa, para desbloquear a los personajes Para Brung nada más hay que llegar a fase 6 Y para Kotori hay que llegar a la fase 10 Habiendo dicho eso, ahora sí nos vamos a las filtraciones de hoy Lo primero son las recompensas del PvP para el mes de Octubre Van a agregar estas cartas viejas Que ya teníamos antes por eventos, cosas así Pero además, como siempre, van a agregar dos cartas nuevas Una UR y una SR Primero veamos la SR Iron Chain Blaster Una vez por turno puedes enviar un monstruo Iron Chain Que controles al cementerio Inflige 800 de daños a tu oponente Esto lo más probable es que sea reducido a 400 de daño Y ya sabemos que casi todas las cartas que hacen daño de efecto Ahorita están siendo nerfeadas Así que es muy probable que eso también pase lo mismo Luego tenemos la carta UR Sofía Goddess of Rebirth Y si no puedes ser invocada de modo normal Ni colocado Debes ser invocada de modo especial Desde la mano, desterrando un monstruo ritual Fusión, sincro Y XYZ Desde cualquier lugar en el campo Y no puedes ser invocada de modo especial Por otros medios La invocación especial de esta carta no puede ser negado Cuando esta carta es invocada de modo especial Estierra todas las demás cartas de ambos jugadores En las manos, campos y cementerios Cartas y efectos no pueden ser activados en respuesta a este efecto LOL Es super destructivo, super devastador este efecto Pero esta muy difícil de invocar Digo, puedes usar los monstruos de tu oponente De hecho, a huevo tendrás que usarlos Porque necesitas todos que estén en el campo Y necesitas un ritual Una fusión Un sincro Y una XYZ O sea, a lo mucho tu vas a tener 3 Así que a fuerzas tu oponente va a tener Que tener 1 en el campo Está muy, muy, muy difícil de hacer esto Pero bueno, igual a alguien se le ocurra Alguna manera de poderlo llevar a cabo Luego de eso, nos pasamos a habilidades La verdad es que se me complica un poco Para decir dónde van a venir todas estas habilidades Pero debido a la primerita La del Chaos Max Dragon Me imagino que son para duelos tag Para el siguiente duelos tag ¿Por qué? Porque casi siempre las habilidades dicen Cuando tienes tantos puntos de vida o menos Se convoca algo Entonces, la primera habilidad dice exactamente eso Blue Eyes Chaos Max Dragon Descent Tus puntos de vida son 3000 puntos de vida o menos Añade desde fuera del deck Un Blue Eyes Max Dragon Y una forma del Chaos No dice a tu mano, pero me imagino que es a tu mano Solamente puede usar esta habilidad una vez por duelo Vale, generalmente te lo ponen en el campo Este te lo agrega a la mano Pero si se fijan, es a la mitad de los puntos de vida Ya que en los duelos tag siempre tenemos 6000 Así que es fácil sacarlo, digamos No hay tanto problema Luego tenemos el Endless Purgatory Al principio del turno invoca un Infernity Doom Dragon Al campo desde fuera del deck Y coloca una mano fantasma desde afuera del deck Que esté ya activada en tu zona de magia y trampa Luego dice Si el dragón Infermico que convocaste de esta manera Deja el campo por una carta de tu oponente Al principio de tu siguiente turno Convoca un Void Ogre Dragon Esta habilidad solamente puede ser usada una vez por duelo Para los que pregunten ¿Cuál es el Void Ogre Dragon? Aquí están No voy a leer las condiciones Porque se va a invocar de modo especial Entonces Una vez por turno Durante el turno de cualquier jugador Cuando tu oponente activa una carta de magia o trampa Mientras no tengas cartas en tu mano Puedes negar la activación Y destruirla Ok, vale Básicamente es como un Six Como un Shien Siempre y cuando no tengas ninguna carta en tu mano Vale Y la última habilidad Amenaza del dragón armado Después del turno 6 en adelante Convoca un dragón armado nivel 5 A tu lado del campo desde fuera del deck Creo que estas ya van a ser las nuevas formas De hacer las invocaciones en los duelos Tag Y lo digo porque luego están Muchas habilidades para los personajes de Sexal Y absolutamente todas dicen A partir del turno Tal Y también la mayoría menciona puntos de vida Entonces Supondría yo que si son también para duelos Tag Tal vez esta sea para la copa especial Ya que como tenemos muy pocos personajes No van a poder rellenar Igual podría ser la primera copa fácilmente Y agarrar unos cuantos de los NPCs De todas maneras Una de esas habilidades menciona a Shark Así que está claro que este evento llegaría después de Shark Y pues efectivamente Ya tenemos las noticias del siguiente mes De todo el mes de octubre No hay ningún duelos Tag Eso quiere decir que lo más pronto que podrán llegar estos duelos Tag Sería hasta noviembre Y ya para noviembre tendríamos a Shark Vale Ahora si vamos a ver todas estas habilidades Fairy Cheer Up Dice después del turno 6 en adelante Invoca desde tu deck Una Little Fairy Y esta es tratada como un material Para una Cheer Up Fairy Que es el XZ Que se invoque desde el extra deck Vale Primero se invoca y luego se acopla Ok Pero me imagino que tengo que tener el Cheer Up Fairy Ya en el campo Luego está Duel Snack Después del turno 5 del duelo Si tus puntos de vida son menores que los de tu oponente Recupera 2000 puntos de vida También me Luego está Gagaga Institute Homework Activity Dice después del turno 6 Si tienes 2000 puntos de vida o menos Convoca desde fuera del deck Un Mago Gagaga Y una Maga Girl Vale muy bien para poderle sacar cualquier X, Y, Y, Z Ya que el Magician se puede cambiar De nivel Y la Girl Le puede copiar el nivel al Magician Así que prácticamente puede hacer lo que él quiera Y por último tenemos el Shark Counter Attack Dice después del turno 6 en adelante Si tus puntos de vida son menores que los de tu oponente Selecciona un monstruo de nivel 4 Que sea tipo Agua Agua Me imagino que es atributo Agua Tipo Agua Incrementa el ataque de ese monstruo en 1500 Hasta el final del turno Va Debido a que las habilidades no son tan guau Debido a que las habilidades anteriores que vimos de los otros personajes Son mejores que estas Siento que esta copa si debe ser la primerita La más sencilla Y luego ahora si la de 5 DS GX Y DS o D Pero donde van a ser las otras dos Y la especial entonces Y listo Eso estaría todo por este video Muchísimas gracias por verlo Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Para no perderse de más videos Más filtraciones Y más cositas de sexal Que se vienen en todos estos días Así me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!